Que llegar a la cantera de Madrid en cadete, en cadete segundo año, es avanzado. Yo creo que es perfecto. Antes de juvenil, ya llegas un poquito adaptado a juvenil. Para mí es muy buena época, porque ahora que trabajo en la agencia de representación, en fútbol, también hablaremos. Trabajamos con mucha gente de cantera, con muchos niños y muchos padres, y parece como el hecho de que si no están con 12, 13 años en el Madrid, como no van a llegar a ser futbolistas. Y es totalmente erróneo. O sea, cuando tienes que estar es a partir de juveniles hacia arriba, que es cuando ya se está acercando al fútbol profesional. Y yo siempre, cuando hablo con los padres y demás para captar a un jugador, lo primero que les digo, les cuento mi experiencia. A mí me echaron. O no llegué a firmar la primera vez que fui.